El Tierra La Tierra La Tierra Es ya, eres más hora Está buena ¡Gracias! 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 Para terminar, es importante explicar y entender lo que siente una persona acosada. Por ejemplo, esta hoja representa a Celia. Cada vez que alguien le insulta, se arruja, se rompe, se daña. Es imposible dejarla como nueva. Se quedará en este estado para siempre. Escuchar es plata. El silencio es oro, pero hablar es diamente.